Ya no pasa el pasado No me interesa Ya sufrí Todo que duele en ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Vengo en la vida Porque en mí Ya amo Y me ama Nunca más estaré Solo hay triste El ayer El ayer Ya olvidé Ya olvidé Quiero un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mi gracia Por tanto Y por tanto Mi amor Y me enamoraré Hoy me enamoraré Hoy me enamoraré Que feliz Que feliz Estoy Ya no he olvidado Ya no he Olvidado Ya no he encontrado Ya no he encontrado Ya me diste amor Adiós Me enamoraré N Center Les interesa Néstor Esa es Al solo ... de mont WYKium snip ... Corazón Ay yüz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!